Uno fue que se fue a la banquina, ¿qué pasa? Hay mucho desnivel entre la banquina y el asfalto, entre la ruta, ¿no? Sí. Entonces, un camión muerde banquina y barro se complica. Exacto. Bueno, este camión es un camión brasilero de la empresa Veloci, y el otro que volcó en boca del Tigre es de la misma empresa. Los camiones venían juntos de Brasil, iban a Rosario, llevando autopartes de General Motors. Y ahí quedó parte de la carga, o sea, ahora vamos a escucharlo, estuvimos hablando con el motorista. Un motorista, ese camionero en portugués, en brasilero, y estuvimos hablando con el motorista que nos explicaba qué es lo que pasó. Y ahí estamos viendo esto que es caucho. Son partes, no sé, de alfombra, algo que se pega en los... Claro, en los interiores de los vehículos. Insonorización para vehículos. Eso es lo que se abrió, ahí ves la parte que se abrió. Exacto. Aparentemente tomó una ala, allí la rotonda, y bueno, cosas que pasan, ¿no? Los dos camioneros son muy jóvenes. Tienen, digamos, un año o dos de experiencia en la empresa, pero conocen esta ruta, dice, que la hacen muy seguido de Brasil hasta Rosario, a donde era el destino final. ¿Esto fue hoy a la mañana? Sí, este accidente fue a las 10 de la mañana, sobre ruta 32, ahí te dice, mira, bueno, General Motors, tabela antirruido, dice, ¿eh? Eso era lo que llevaba ahí. Era conducido por Tiago Feolín Sartori, de 24 años, domiciliado en São Luís, Gansóa, Brasil. Y ahí estuvimos en el lugar de los hechos y estuvimos hablando con este motorista, con el camionero, con Tiago, hablándonos de este despiste, y bueno, parece que fue debido a las condiciones en la banquina, como decíamos, por el bar. Tiago, bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Entré allí, se rompió la cinta y cayó toda la carga. Se arrebentó la cinta, se rompió y cayó para abajo. ¿Qué es lo que estás transportando? GM, autopartes, General Motors. ¿Autopartes para los vehículos? Rosario, sí. ¿Ibas para Rosario? Sí, para Rosario. ¿Y de dónde venías? De Brasil, de Diadema, de São Paulo. Bueno, ¿y a qué hora saliste de allá? Digamos, ¿cuántas horas son de viaje que tenés? Saí de la frontera de Santo Tomé, era 14 horas, más o menos, 15 horas, creo que sí. Saí de la frontera, ¿no? En Santo Tomé. ¿Y esto a qué hora pasó acá, en la rotonda? Ahora, ahora. ¿Hace unos minutos? Sí, 11 horas, creo. ¿No llovía, digamos? No, no, estaba en el tiempo bueno. ¿Se abrió la cinta, digamos, del cortado? Sí, se rompió y cayó para abajo. Bueno, ¿no se cayó mucha parte tampoco de la mercadería? No, no. Un poco. Un poco, solo. ¿Y ya conocías esta zona, esta ruta? Sí, mucho. ¿Venís seguido? De 10 en 10 días estamos acá, todo lado. ¿Y ahora ya te comunicaste con el dueño del camión? Sí, ya comuniqué en Rosario y ya están viniendo. Ya están viniendo. Sí. Bueno, un susto, digamos. Bueno, el transportista está acostumbrado, digamos, a esto también. Acostumbrado, eso acontece, ¿no? ¿Faz parte? ¿Fazer o qué? ¿Ya te ha pasado también otras veces así o has tenido otro peligro? No, primero. El primero. El primero acidente. ¿Te asustaste o no tanto? Un poco, ¿no? Un poco. Que yo pensé que podía tener más gente envolvida, ¿no? Mas gracias a Dios, solo cayó la carga. Menos mal que fue eso solo. Un susto. Está bien. Bueno, Thiago, muchas gracias. No, por favor. Bueno, era allí el camionero, el motorista, como se dice. Thiago, ¿eh? De la empresa Velocity de Sao Paulo, Brasil, que iba con destino a General Motors, a Rosario. Allí, en este lugar de los hechos, que nos brindaba más datos o detalles para esclarecer un poquito y comentarles que realmente es muy transitada esta ruta, la ruta 32, que está en pésimas condiciones en un tramo, hay que decirlo. Ruta 131. Ahí en el rato que estuvimos, impresionantes los camiones, el tránsito pesado que hay, los camiones brasileros. El oficial Mateo Martínez es quien nos brinda los datos de este accidente. Mateo Martínez. Bueno, la verdad que una mañana bastante accidentada, ¿no? Aquí en la zona de Rotonda y la ruta 32. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, sí, ha habido un par de accidentes en el día de la fecha, en el transcurso de la mañana. Bueno, en esta ocasión hubo un camión de la empresa Velocity que venía por ruta 12 y tomando ruta 131 en la Rotonda, ¿no es cierto?, en el cruce de estas ambas rutas, se le habría roto una tela del telón que tiene el semi y, bueno, habría perdido parte de la mercadería que lleva para la General Motors de Rosario Viniendes, de Brasil, viene de Brasil, el país vecino, para Rosario a llevar a la General Motors, autopartes. Claro. Bueno, el transportista decía que conoce la ruta por ahí, quizás al tomar la alta velocidad la Rotonda lo hace más peligroso. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, seguramente ha pasado algo de eso también, sí, ¿no es cierto? Y, bueno, porque estas empresas tienen todas las medidas de seguridad, pero por ahí la imprudencia por ahí de los choferes también puede llegar a jugar en contra en estos tipos de accidentes, ¿no es cierto? Claro. La Rotonda que ha sido escenario de tantos accidentes, pero la visibilidad es buena, ¿no? Sí. Uno por ahí es la imprudencia del conductor, la velocidad. Exactamente, sí, 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 la gente anda muy rápido, los autos son muy rápidos últimamente, los vehículos que están saliendo toman velocidades inexplicables y, bueno, la gente se confía, no tiene mucho manejo sobre el vehículo, que no tienen conocimiento de cómo manejarlos bien y, bueno, llegan por ahí, por poca inexperiencia de tener un auto que agarra una velocidad alta, toman la Rotonda a esa velocidad y, bueno, suceden este tipo de cosas. Y en el rato que estamos acá vemos que es impresionante la cantidad de camiones, más estos camiones brasileros, ¿no? Es mucho el tránsito de vehículos pesados. Sí, 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 estas rutas son habitadas por este tipo de vehículos pesados y más empresas brasileras. No tanto Velocity, sino hay otras empresas más también. ¿Qué es lo que llevaba este camión? ¿Auto parte? ¿Auto parte? Sí, parecen piezas de plástico, piezas de caucho, algo así parecería el material. Bueno, oficial ha sido muy amable, ¿eh? Por favor, que tengan un buen día. Gracias.